Buen día, buen día, buen día para todas, todos y todes. De verdad que tengan un bello día. Hoy hace 20 años que en Villa Banana, ahí a la entrada de Rosario, mientras pedía que no repriman más desde el techo de un comedor, la bárbara policía santafesina asesinaba al Pocho, al querido Pocho Leprati, nuestro ángel de la bicicleta. El ángel de la bicicleta era la revistita que el Pocho editaba todos los meses para repartir en el barrio y en otras villas y asentamientos de la periferia de Rosario. Al otro día me tocó, junto a su hermana y su papá, encabezar una marcha enorme por las calles de Rosario, pidiendo justicia por el Pocho. Hay que recordar su compromiso, su testimonio, su honradez, su desapego, su amor por los pobres, su mirada larga. Era una especie de Jesucristo redivivo. Por eso quiero que hoy esté presente, esté vivo, hoy y todos los días. Y si hay que invitar a alguien a la militancia, al compromiso con las ideas, al compromiso con una sociedad mejor, distinta, superadora, no les quepa duda, que hay que mostrarle al Pocho. Al Pocho leprati alto, flaco, pelilargo, hermoso. Un tipo hermoso por fuera y por dentro. Mi recuerdo eterno a vos, compañero. Y el Pocho era la negación del neoliberalismo conservador. Yo todos los días tengo la tóxica tarea de levantarme a la mañana y escuchar Radio Mitre, de seis a siete, porque claro, ahí está la agenda del poder real para todo el día. La agenda de Clarín, la agenda de Mañeto, la agenda de los dueños de la Argentina. Ahora tienen a Fernández Díaz, un intelectual brillante, pero lamentablemente con unos pelos de gorila de por lo menos medio metro. Una cosa horrible a la hora de tener definiciones, sobre todo de tipo moral. Ahora, si uno tiene mal la moral, lo que será la política después, ¿no? Un neoliberal, y esto se lo replican en La Nación, en Clarín, en América, bueno, en una larga ristra de medios de los cuales hacen ostentación de poder todos los días y que tienen como un denominador. Cada día tienen menos rating, menos rating. Ya casi la gente no ve televisión o ve muy poca televisión. De 44 millones de argentinos, si vos sumás rating de todos, y no más de un millón y medio en tele, una cosa espantosa. Para estos tipos, el otro no existe. El otro no existe. Ellos creen en el mérito, en haber hecho mérito para poder comer, para poder estudiar, para poder vivir, para tener una casa. Cuando nosotros no creemos en el mérito, creemos en el derecho. Todos tenemos derecho a tener los bienes fundamentales para poder vivir con dignidad. Ellos tienen un profundo desprecio por los pobres, ¿no? Por la ayuda social. Ellos creen que el grave problema en la Argentina son estos 22 millones de argentinos en la pobreza que el Estado ayuda de alguna manera. De alguna manera. Con planes de empleo, con la IFE, con seguros de protección para la mujer. En fin, de mil maneras. El problema para ellos es ese. Y en realidad, para mí, y para los que estamos de este lado de la vereda, el problema son los ricos ladrones de este país. 20 agroexportadoras se roban 40 mil millones de dólares por año que podían ir a educación, a trabajo, a seguridad, a medio ambiente, a educación. ¿Entienden? Es una cosa muy fuerte, muy, muy fuerte. Estos tipos predican el país del egoísmo. Donde está bueno que alguien tenga miles de millones de dólares, por ejemplo. Donde 50 generaciones después de él pueden vivir sin ningún tipo de problema. En cambio, en cambio, de este lado creemos lo contrario, que es necesario construir el hombre nuevo. El hombre nuevo que era el pocho leprati. El hombre nuevo solidario, el comprometido con los otros, que quiere una sociedad más digna, más igualitaria, que cree en la educación como motor del desarrollo, que cree en el trabajo, que cree en la dignidad, que tiene dignidad. por eso la sociedad pasa por situaciones complejas. Decía don Pablo Freire, yo lo digo cada tanto, porque hay que recordarlo siempre, que los sujetos de la transformación, por lo menos en educación, en pedagogía, no son ni el educando ni el educador, sino la calidad de la relación que ellos pueden construir. Una calidad de confianza, de afecto, de respeto, de amor. Una relación que transforma. Dicen por ahí que no hay amor más grande que el que da la vida por los otros, por los amigos, por los otros. Y es así. Hay que construir ese hombre nuevo. A mí no me conforma que a mi organización vengan miles de personas por un plan o por un plato de comida. Queremos dar ese plan y queremos dar ese plato de comida. pero queremos hacer asambleas, escucharlos, hablar mucho de los valores, de la sociedad nueva. que todo el mundo encuentre razones por las cuales vale la pena vivir y ser feliz. algunos se encuentran la felicidad en el consumo, otros en el hedonismo, otros en el dinero, otros en la avaricia. finalmente todos esos terminan mal. La felicidad hay que encontrarla ayudando a los demás, sobre todo a los más débiles, a los más desprotegidos, a los que más sufren. a esos hay que ir a buscarlos para decirle que vivir vale la pena y que, bueno, hay que darlo todo para que la sociedad que le dejemos a las futuras generaciones sea una sociedad que merezca que merezca ser vivida, que merezca ser disfrutada. Uno puede en una editorial decir muchas cosas, pero hoy quería presentar esto, el antagonismo entre cabezas y personajes como el Pocho Leprati y cabezas y personajes como los neoliberales conservadores, todos cortados por la misma tijerita, que pretenden ese mundo egoísta, consumista, ese mundo para poquititos, ese mundo en el que sobra gente, donde impera la cultura del descarte, ese mundo. Me parece que esta radio tiene la obligación ineludible de aportar a este tipo de reflexión. Claro, esto a nadie le interesa. Acá no vas a ver a las grandes firmas poniendo plata, no vas a ver a las grandes empresas, a los empresarios, a los banqueros, a los financiistas. No, acá no hay nada de eso. Y la verdad, si vinieran, no los querríamos. creemos que las cosas se pueden hacer desde otro lugar, desde la militancia, del trabajo, desde el sacrificio, desde el darlo todo, para que la sociedad nueva que esperamos pueda vivir la maravilla del ciento por uno, que es ni más ni menos que la dinámica del mundo que queremos. Que tengan muy, muy buen día. Hasta mañana. Le mando a todos un gran abrazo. y espero las opiniones de ustedes. Si no, sin ustedes, alguien hace muchos años en la radio decía, sin ustedes, nosotros acá, ¿para qué? Que tengan buen día. un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!